En Zona Inmobiliaria nos hemos puesto de acuerdo con los desarrolladores de proyectos de alto perfil y esta edición es un preámbulo de nuestra visita a la zona de mayor crecimiento inmobiliario en Rivas, la ciudad porteña de San Juan del Sur. Y sin duda una de las inversiones más espectaculares que se promovió en la feria Luxury Homes and Buildings fue Malibu Pacific Marlins. Gina nos presenta un adelanto de la información exclusiva con su gerente. Seguimos con el recorrido acá en la feria Luxury Homes and Buildings y en compañía de Mateo para darnos un pequeño avance de lo que vamos a tener en la próxima semana en el especial en San Juan del Sur. Él es director general del proyecto residencial Malibu. Ábrenos un poco de este proyecto para nuestros amigos televidentes. Se ha vendido la primera fase muy bien, estamos abriendo la segunda fase que son los duplexes, que son otras seis unidades, siete unidades, perdón, que van a estar completadas al final del año. ¿Cuáles son esos lujos que ustedes destacan en este estilo de diseño que ustedes están ofreciendo a los visitantes para este verano? Tenemos los acabados más finos de todo Nicaragua, aquí en San Juan del Sur, con su propia piscina, traemos todo de los Estados Unidos con los acabados más elegantes que se pueden construir aquí en Nicaragua. ¿Y la ubicación de este residencial? Está en Pacific Marlin, la zona más lujosa de todo San Juan del Sur, al lado del Cristo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué otros modelos ustedes van a estar ofreciendo para los visitantes? Nosotros ahorita el sábado tenemos un evento que es la apertura de los duplexes, que es lo que estamos promocionando ahorita. Estamos promocionando la apertura también de nuestro nuevo proyecto que se llama San Juan Village, que va a ser un poquito más adelante en el año. Y los invito a que se lleguen a ver las nuevas casas que están súper, súper lindas, con las mejores vistas de todo Nicaragua, de la vista de Nacascolo Bay. Bueno, entonces la próxima semana, como les comentaba, vamos a traerles más detalles de este residencial en nuestro especial de San Juan del Sur. Vamos a seguir con el recorrido. Zonainmobiliaria.tv le da la bienvenida al verano. Espere un programa especial para que vivamos el desarrollo inmobiliario de San Juan del Sur y aledaños. Terrenos, propiedades y hoteles. ¡Viva la experiencia sin moverse de su casa! Muy pronto. Zonainmobiliaria.tv En San Juan del Sur.